Hola, Youtubers. Ha llegado el momento de asumir que ya ha comenzado la temporada, el nuevo curso, que los libros están en las librerías desde hace incluso semanas, desde principios de septiembre, alguno incluso a finales de agosto, porque la reentré cada vez empieza antes, y que nosotros todavía no habíamos amontonado unos cuantos libros para mostraros algo de lo muchísimo que se publica. Claro, no tenemos acceso a todo, hay libros que desconocemos totalmente, hay otros que llegan más fácilmente a nuestras manos, se corre el peligro de que estos libros sean casi siempre de las grandes editoriales, y a veces las pequeñas se quedan ahí un tanto olvidadas, incluso en las librerías ocurre lo mismo, los de las grandes corporaciones están bien a la vista en los grandes almacenes, y los libros de las pequeñas editoriales se quedan un poco olvidados. Claro que siempre hay librerías, afortunadamente, que prestan atención a estos otros libros. En cualquier caso, esta es una selección que hemos hecho de libros de autores que conocemos, de otros autores que igual no conocemos, pero que nos dan buen pálpito, libros, algunos de los cuales hemos leído, otros hemos empezado a leer, en definitiva que trataremos de dar las pistas de por dónde vamos, pero que no siempre me acuerdo. Bueno, vamos a empezar con algunos viejos conocidos para ir poco a poco entrando en materia. Hablamos de libros que pertenecen a una serie con un personaje o personajes fijos, y que ya conocemos, pero por si acaso, y por recordaros que están ahí, empezamos con Leonardo Padura, el famoso escritor cubano, que ha vuelto de nuevo a contar las andanzas de Mario Conde, ese policía un tanto extravagante, que en sus cuatro primeros libros pertenecía a la policía cubana, pero que después lo dejó, y sin embargo ha seguido ejerciendo de investigador más o menos privado, porque los amigos o los viejos compañeros le meten en jaleos. Este es un libro que he leído, y que puedo asegurar que está en la línea de los libros anteriores de Leonardo Padura, que yo creo que es un autor que gusta a todo el mundo, porque mezcla diferentes cosas, por una parte la investigación policiaca, por otra parte también historias de tiempos pasados, en este caso concreto, historias de hace un siglo aproximadamente, con un personaje real que existió y que el propio Padura ha investigado, y que, bueno, pues eso le ha permitido trazar la trayectoria de este hombre con una gran precisión. Y al mismo tiempo también salpica su narrativa de las circunstancias actuales, de cómo está Cuba, de cómo se desarrolla ahí la vida, y qué es lo que le pasa a nuestro querido Mario Conde en sus recorridos habaneros y por otros lugares. La verdad es que, si conocéis a Leonardo Padura, no necesito deciros más, simplemente que, una vez más, el bueno de Leonardo ha dado en la diana. Esta es una serie mucho más corta que la anterior, ya en un bujao anterior os dimos referencia de ella, Tres plumas blancas se titula, y es una investigación de Macy Dobbs. Aquí también retrocedemos en el tiempo, nos vamos a 100 años atrás, y nos encontramos con una investigadora fuera de tiempo, porque no era normal que hace 10 años existieran las investigadoras, lo cual le da una cuestión un tanto exótica, pero por otra parte es un trabajo bastante bien documentado acerca de la vida y costumbres de por aquel entonces. No tiene quizá la profundidad de las historias de Padura, pero desde luego es una lectura muy, muy entretenida. Ahora tenemos aquí a los famosos Carmen Mola, que como sabéis son en realidad tres autores diferentes, que se unieron bajo el nombre de esta supuesta autora y lanzaron al mundo de las librerías un personaje que ahora mismo ha pasado también a la historia de la televisión, porque se ha hecho una serie sobre la novia gitana, primera de las aventuras de la inspectora Elena Blanco. A esa seguirían después otras dos novelas, La Red Púrpura y La Niña, y después ganaron el Premio Planeta con una novela que no tiene nada que ver con esta serie, La Bestia, y que también era una novela policiaca, pero también era una novela histórica. Pero ya tenían escrita la cuarta novela de la serie, y aquí está Las Madres, que es esa continuación. Bueno, Las Madres cuenta una historia dentro de la línea de las investigaciones de Elena Blanco. Es decir, aparece alguien muerto, le han colocado dentro del cuerpo un feto, después aparece otro en las mismas circunstancias. ¿Quiénes son las madres de los fetos? Porque de los muertos ya se sabe quiénes son, pero las madres de los fetos que pueden estar en el origen de los crímenes no se sabe nada todavía. Elena Blanco y su equipo, por supuesto, tiene que investigar todo esto, al mismo tiempo que hace frente a sus circunstancias peculiares, que en las novelas anteriores ocuparon una gran parte de la investigación. Parece que la cosa se ha tranquilizado en el terreno familiar, pero no os fieis que estas cosas siempre vuelven. Bueno, también, para los seguidores de Carmen Mola, que consta que son muchos, aquí queda la noticia de que ha aparecido una nueva novela de su serie. Tenemos aquí a Bir Mürkerji, que fue presentado hace ya bastantes meses en este canal. Hay incluso un vídeo dedicado a su primera novela, El hombre de Calcuta, y ahora vemos que de alguna manera también se ha conseguido el número suficiente de seguidores como para que se siga publicando la serie, al menos un segundo volumen. Este, Los príncipes de Sambalpur, nos presenta de nuevo a los protagonistas de la novela anterior, es decir, un británico que llega a la India. Estamos durante el Raj británico, aquel que terminó en 1947 con la independencia de la India y que, bueno, pues durante mucho tiempo fue ejemplo del sistema colonial inglés, donde los británicos dominaban sobre un país tremendamente poblado y se aprovechaban de todas sus riquezas. Bueno, las historias, evidentemente, son policíacas, hay aquí asesinatos, hay muertos, hay investigación, pero también, en este caso, por lo menos en el libro anterior, que disfruté bastante, se van incluyendo también historias, fragmentos de la historia de aquel momento, con personajes auténticos que no son muy conocidos para nosotros, pero, bueno, pues tienen esa pátina de autenticidad que le da el hecho de ser nombres que en realidad pertenecen a la historia. La primera novela me gustó mucho, voy a suponer que esta segunda también va a hacerlo, ya que estamos en territorios más o menos exóticos, dejamos esta serie de continuaciones de series y nos vamos a libros absolutamente independientes. Aquí tenemos a Mohamed Bugarsar, que ha ganado el premio Goncourt, el prestigiosísimo premio Goncourt, el más importante de Francia, y desde luego una especie de garantía de que el libro se va a vender mucho, porque en realidad no dan mucho dinero con el premio, pero la promoción que significa es fantástica, que ha escrito la más recóndita memoria de los hombres. Este autor es senegales y cuenta historias de su tierra. Las cuenta a través de un método que es últimamente muy utilizado dentro de la narrativa occidental, como es el descubrimiento de un libro que en su momento fue, por ejemplo, en este caso concreto, un auténtico escándalo. El autor tuvo que retirarse porque aquello fue una especie de maldición que ocurrió en 1938 y de repente, en la actualidad, otra persona descubre ese libro y trata de averiguar qué es lo que ocurrió con el autor. Y se pone a buscarlo, se pone a investigar y entonces tenemos una narración en dos tiempos diferentes. Algo bastante convencional, justo de reconocerlo, pero que cuando se hace bien, la verdad es que merece la pena disfrutarlo. No he leído el libro, lo advierto ya, pero tengo así como la sensación de que me lo voy a pasar estupendamente leyéndolo. Y de él pasamos a Abdulrazak Gurnah, que por si no lo sabéis, es el último premio Nobel. Lo que pasa es que con este hombre ha pasado algo verdaderamente sorprendente. Nadie, o casi nadie, le ha hecho caso. Aún habéis dado por enterado de que había un premio Nobel diferente. La editorial Salamandra publicó su novela más famosa hasta el momento, Paraíso, y la verdad es que no ocurrió absolutamente nada. Hay que ver, esto de los premios cada vez significa menos para los lectores. Y ahora lo que hace es publicar la última novela de este autor que se titula La vida después. ¿Qué es lo que se cuenta aquí? Pues otra historia de estas de encuentros y reencuentros de tres personajes. Dos jóvenes y una muchacha, cada uno de los cuales con su circunstancia, pero estamos en un territorio violento donde los jóvenes son obligados a pertenecer a la milicia, a ir a la guerra, a enfrentarse a gente a la que no conocen, por supuesto, y al mismo tiempo tratan de mantener la memoria de aquella mujer que les tenía fascinados. Bueno, es una historia bastante más corta que la de Paraíso, que pretendía ser mucho más global y más representativa de toda una época. Y aquí tenemos otra historia africana de este autor nacido en Zanzíbar, pero que se ha convertido en un autor universal por aquello de haber logrado el premio Nobel. Vamos ya con otras historias inmediatamente. Vamos a cambiar radicalmente de asunto porque nos vamos con un clásico como es Stanislas Lem, el famoso autor polaco, del que ya os he hablado en alguna ocasión anterior en estas reuniones de libros. Stanislas Lem es el autor de Solaris, entre otras cosas, quizás su obra más famosa. Y la verdad es que tiene un corpus narrativo verdaderamente asombroso. No solo sus novelas de ciencia ficción, sino también relatos de cualquier tipo y también ensayos, algunos de ellos totalmente inventados. Por cierto, tiene dos libros fantásticos, unos sobre prólogos de libros que no existen y otros sobre críticas a libros que no existen. Algo verdaderamente fantástico, pero cualquier escrito de Stanislas Lem es siempre una auténtica gozada. No es fácil de leer, también hay que reconocerlo, pero los que consiguen entrar en el universo de Stanislas Lem se quedan verdaderamente asombrados. Y este libro, Fábulas de Robots, es seguramente uno de esos libros que es una puerta perfecta al universo de Stanislas Lem, porque son relatos breves, relatos muy ingeniosos, algunos de ellos tremendamente divertidos, otros tremendamente angustiosos, también hay que reconocerlo, pero es una muestra de las capacidades de Stanislas Lem como escritor. Ya hay publicados algunos libros de relatos, como Siberiada, y también otros relatos de robots, pero son libros que están ya absolutamente desaparecidos, y la edición ahora, o la reedición de estos relatos, yo creo que podría servir a muchos de vosotros para que os encontréis con el autor de vuestras vidas. Bueno, esto es igual un poco exagerado, pero en cualquier caso, yo creo que leer a Stanislas Lem es una de esas experiencias que merecen la pena. Lo mismo que leer a Sergio del Molino, un tío que escribe constantemente, yo creo que todos los días escribe 100 páginas, porque continuamente publica libros, hace columnas, hace montones de trabajos periodísticos, y sin embargo, todo lo hace con un nivel verdaderamente extraordinario. Si queréis leer cualquier libro de Sergio del Molino, podéis empezar, pues no sé, por ejemplo, por aquel que inventó el concepto de la España vacía, la España vaciada, que dirían otros, concepto contra el que él mismo después escribió un libro llevando la contraria, no a lo que él había escrito, sino a la utilización que se había hecho de los conceptos que él había incluido en ese libro. Bueno, aquí tiene un tal González, el González del título no es otro que Felipe González, y uno podía pensar que a Sergio le ha dado ahora por hacer biografías, y ha hecho una biografía de Felipe González, lo cual él, desde el prólogo, trata de evitar que creáis, porque no es cierto. Sergio del Molino tiene una escritura que oscila entre la realidad y ciertas particularidades inventivas que hacen que su literatura sea difícil de encuadrar. Yo diría que es fundamentalmente una novela con un personaje real, con muchos personajes reales, con una historia más o menos conocida, sobre todo por los que ya tenemos una edad, pero que, gracias a Sergio, que por otra parte tampoco es muy mayor, porque este hombre es del 79, o sea que, fijaos, tiene 43 años, justamente poco antes de que Felipe González lograra el poder en las elecciones del 82. Bueno, pues la recreación que hace Sergio del Molino, yo lo he ojeado simplemente, no lo he leído entero, es verdaderamente asombrosa y siempre muy estimulante. Y si queréis leer a Sergio, de verdad, casi cualquier libro os dirá que estáis ante un escritor fenomenal. Otro que tiene mucha fama, y yo creo que bastante menos enjundia, es David Fonquinos, que alguien bautizó como el rey de los moñas, porque sus relatos son un tanto edulcorados, un tanto suavecitos, un tanto llorones en ocasiones, pero que han gustado mucho, e incluso él, en compañía de su hermano, ha llevado a algunos de ellos al cine, con menor éxito que el literario, pero bueno, hay que, de vez en cuando, esas películas francesas un poco ñoñas logran alcanzar el corazón de los aficionados. Bueno, número 2 es el nuevo libro de Fonquinos, que nos cuenta una historia verdaderamente sorprendente. Seguramente por la ilustración de la portada encontraréis una relación con Harry Potter. Bueno, lo que viene a contar Fonquinos aquí es la historia del tipo que no ganó el casting para hacer de Harry Potter. Es decir, el que quedó el segundo en dura competencia con quien después conseguiría justamente el convertirse en Harry Potter, que no es otro que Daniel Radcliffe, como sin duda alguna sabéis. Bueno, pues este es el que no consiguió ser Harry Potter y lo que significó en su vida no haber sido el triunfador de ese casting. Porque claro, en esto, como en Los Inmortales, solo puede quedar uno. Y el que llega al segundo ya no tiene esa suerte. Bueno, esperemos que el libro tenga un poquito más de injundia que los anteriores de Fonquinos y a mí ha parecido que el tema era digno de ser presentado aquí. Joyce Carol Oates es esa escritora estadounidense a la que le van a dar el premio Nobel cualquier día de estos, por lo menos eso llevan diciendo en los últimos 20 años. Y entre otras cosas, está de nuevo de actualidad porque ella es la autora del libro en que se basa Blom, esa nueva biografía de Marilyn Monroe que ha llegado a las pantallas, bueno, a la pantalla, porque solamente se puede ver en streaming. Y bueno, pues es una de esas autoras estadounidenses que ha hecho del estilo americano su sello de identidad y el análisis de la vida americana también una especie de mancheta propia de una autora como ella. ¿Qué nos cuenta en esta historia? Por lo que tantas veces ha hecho presentarnos una comunidad más o menos idílica, más o menos estupenda, de esas que mostraba el cine en los años 50 y 60 y que ahora muestran películas como No te preocupes, querida, y que de repente se ve sacudida por la aparición de un asesino en serie. Como siempre, a la autora no le interesa tanto la investigación policiaca, sino las consecuencias que esos crímenes, crímenes de niños en este caso, además, de ahí lo de Babysitter, hace en la comunidad. El miedo que se extiende, las diferencias entre personajes, los sentimientos de desconfianza de unos contra otros, la sensación de estar amenazados, todo eso hace que el mundo de Joyce Carol Oates sea algo verdaderamente atractivo y que es lo mejor que ha retratado nunca. Tenemos, pues, nuevo libro de esta autora. ¡Atención! Tenemos también nuevo libro de Arturo Pérez Reverte que se titula Revolución. Este libro, bueno, lo he empezado a leer, he leído unas 80 páginas y, bueno, pues es lo que siempre hace Arturo Pérez Reverte, coge un tema, coge un personaje y se pone a contar y a contar y ocupa, pues, 500 páginas aproximadamente. En esta ocasión, relacionados con la Revolución Mexicana, hace un siglo también, con Pancho Villa y el resto de los personajes que han llegado hasta nosotros haciéndose tremendamente populares. Revolución es una novela donde se cuentan historias que ya conocemos todos. Es la historia de un personaje español que se llega a México, un ingeniero que sabe manejar la dinamita y los revolucionarios de Pancho Villa le fichan para que viva con ellos aventuras. No diré mucho porque, dado el nivel de interés que siempre despierta Arturo Pérez Reverte con sus libros, seguramente dedicaremos un vídeo completo a esta revolución al mismo tiempo que repasamos otras historias que han ocurrido en estos tiempos. Pero, bueno, eso será cuando lo termine. Ya digo que voy todavía por las primeras 80 páginas. Aquí tenemos un libro tremendamente voluminoso Mil páginas de Chris Krauss, un autor al que no conozco y que se titula La fábrica de canallas. Me encantan este tipo de libros. Libros de mil páginas que sabes que tienes por delante un montón de horas de lectura que si te gusta pues la verdad es que te va a encantar. Y repasa la historia de Europa desde principios del siglo XX hasta los años 70 de ese mismo siglo, es decir, 70 años aproximadamente, pues fijaros con la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, con todo lo que ha ocurrido en Europa a lo largo de todos estos años y con una serie de personajes pues espero que fantásticos. Lo he ojeado un poquito. Me parece que tiene una escritura un poquito naif, un tanto ingenua. Os leo el comienzo para que veáis un poco el tono de la narración. A veces me pone las manos sobre los hombros y mirándome con tristeza me dice con su vocabulario simple cuánto lamenta lo que ha pasado y lo que probablemente pasará. Solo que no tiene ni idea de lo que ha pasado y menos todavía de lo que probablemente pasará. Bueno, ya veis el tono, mil páginas, muchas horas de entretenimiento, ahora mismo seguimos. Vamos a cambiar totalmente de ambiente y de tipo narrativo, vamos con asuntos familiares. Sara Mesa se ha convertido en los últimos tiempos en un fenómeno editorial, una de las escritoras más reconocidas de la literatura española gracias a su profunda indagación en los seres humanos de ahora mismo. La verdad es que su galería de personajes es impagable y su estilo literario ejemplar, así que simplemente os diremos leed a Sara Mesa que merece la pena. Su último libro se titula La familia y cuenta lo que suelen contar estos libros, los encuentros familiares, los desencuentros familiares, las tensiones, las envidias, los malos rollos, los odios que se arrastran durante mucho tiempo, también los amores por supuesto, un completo repaso a lo que es la familia y sus personajes más emblemáticos a través de un montón de situaciones y de un montón de años apenas en 220 páginas. A mí me gustan estos libros, esos que van directamente al asunto y lo hacen con altura literaria. Aquí tenemos a Carla Gelfenbein que es una escritora chilena que también aborda asuntos espinosos. Por una parte está una mujer que ha perdido a su hijo y que se siente evidentemente destruida, su matrimonio también se ha ido por el sumidero y por otra parte nos encontramos con un hombre que vive una vida aparentemente feliz. Ella vive en Londres y él vive en Santiago de Chile pero se encuentran en Londres y hay un chispazo amoroso y de repente empiezan a vivir una relación clandestina, difícil, complicada, algo que les lleva por caminos verdaderamente tortuosos, siempre contado con un estilo perfecto, directo y muy agudo por Carla que es una escritora fantástica que tiene un montón de libros anteriores que deberíais también disfrutar. Pero bueno, como este es el último os lo recomendamos para que entréis en su mundo. Algo así le ocurre también a Lara Moreno que tiene unos cuantos libros publicados anteriormente y que ahora publica La ciudad. La ciudad es la historia de tres mujeres fundamentalmente muchos más personajes por supuesto que viven en un edificio en el centro de Madrid y se relacionan entre sí y con otras muchas personas. Es un poco la vida cotidiana llevada a la literatura a contar qué es lo que ocurre a través de unos personajes que en ocasiones viven historias aparentemente sin importancia pero que de vez en cuando se encuentran con circunstancias verdaderamente asombrosas e incluso diríamos traumatizantes. Bueno pues La ciudad es otra novela en ese sentido de igual manera que Aisa de la Cruz una de las mejores escritoras jóvenes por utilizar este término un poco caduco que nos ha dado la literatura desde hace unos cuantos años. Las herederas es su último libro y nos presenta a cuatro mujeres dos grupos de dos hermanas cada uno primas entre sí que heredan la casa de la abuela que se ha suicidado y se presentan allí a ver qué es lo que pasó a tratar de desentrañar ese aparente misterio y lo que descubren y lo que van descubriendo con respecto a ellas mismas es lo que cuenta también este libro que es un ejemplo del buen hacer de Aisa que ha plasmado aquí también algunas de sus circunstancias personales de momentos difíciles que ha sabido tratar literariamente de manera estupenda. Ahora vamos con una novela antigua en realidad bastante antigua de Margaret Atwood porque ya sabéis que la editorial Salamandra está recuperando toda la obra desde la escritora y me parece fantástico porque alguien tenía que recuperarla. La lectura de Margaret Atwood es siempre enriquecedora. Sus historias algunas de ellas quizá se han visto un poco superadas por el tiempo pero siempre la escritura es estupenda y es muy 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 satisfactorio leerla. Yo este libro de Ojo de Gato lo leí en su momento e incluso recuerdo que entrevisté a la autora en el momento en que se publicó y debo reconocer que no me acuerdo mucho de él. Evidentemente podéis pensar que no dejó mucha huella pero también debo reconocer que otras novelas de Margaret Atwood se han quedado más en mi memoria quizá por ser más impactantes y está a hablar de cuestiones mucho más cotidianas mucho más de andar por casa mucho más sencillas que otras que ha contado Margaret Atwood en sus novelas. Hay quien dice que es de alguna manera un ajuste de cuentas con su propia vida su familia lo que ha vivido hace veintitantos años que es cuando se publicó el libro treinta y tantos años y bueno una especie de autobiografía camuflada de novela. Mira un libro de poesía que alguien nos dijo que no utilizábamos la poesía aquí Manuel Vilas Manuel Vilas es uno de esos narradores que a partir de una novela se convierten en estrellas a él le ocurrió con Ordesa él era un escritor que llevaba una vida no voy a decir clandestina pero sí que contentaba a unos a un número reducido de lectores entre ellos estaba yo siempre me ha parecido que Vilas es un gran narrador pero que a partir de Ordesa se ha convertido en un fenómeno y lo que aquí reúne en una sola vida es un montón de poemas unos poemas absolutamente narrativos algunos de ellos tremendamente divertidos los hay también eróticos subiditos de tono algunos cotidianos lo que podríamos llamar poesía de la experiencia sin que perteneciera exactamente a ese movimiento que yo creo que ya pasó a la historia pero que bueno queda todavía como definición de un estilo de poesía y la verdad es que leer a Manuel Vilas en pequeñas dosis pues cuando vas a leer te lees tres poemas antes de lo que vas a coger a continuación y es la forma perfecta de leer estos poemas de Manuel Vilas aquí tenemos otro lector para momentos otro autor para momentos elegidos como es Sergio Ramírez el escritor nicaragüense que está exiliado ahora en Europa y que sigue publicando libros novelas relacionadas con últimamente pues con la situación en Nicaragua y en ese día cayó en domingo reúne una serie de relatos de diferente calado muchos de ellos también relacionados con la familia las relaciones las situaciones que se dan entre gente muy cercana no todos los cuentos son de este entorno los hay también que aspiran a una mayor grandeza como es la relación del ser humano con la muerte y cosas por el estilo bueno tenemos también a Amor Tauls que es un escritor americano que ha publicado tres novelas la segunda de ellas Un caballero en Moscú se convirtió en un auténtico fenómeno me parece una novela fantástica contaba la historia real de un tipo que se queda atrapado en Moscú durante la revolución en un hotel y no podía salir del hotel porque iría a la cárcel si saliera y así se pasó décadas y décadas viviendo en aquel hotel una narración verdaderamente increíble y muy 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 atractiva luego bueno tuvimos oportunidad de recuperar la primera novela y ahora se publica la tercera que es la autopista Lincoln que no es más que una rude movie que cuenta la historia de una serie de personajes que se van a la aventura a ver qué es lo que pasa y todo lo que ocurre en el medio fijaos la cantidad de páginas que tiene esto casi 600 imaginaos la cantidad de circunstancias por las que viven estos personajes un tanto desarraigados un tanto bohemios gente que supone que el viaje le va a dar lo que busca en la vida y en consecuencia se va para adelante y a ver qué es lo que ocurre y tenemos también la novela de un cineasta J. Linares que acaba de publicar el último verano antes de todo esta es una novela de reencuentro una novela de personaje que vuelve otra vez a su casa muchos años después de haber salido de allí para reencontrarse con las raíces para reencontrarse con la familia otra vez la familia hoy estamos muy familiares y con lo que se encuentra es con una investigación policiaca es bien sabido que había una vieja frase de Raymond Chandler que decía cuando no sepas qué escribir haz que se abra la puerta y aparezca un tío con una pistola bueno pues algo así parece que ocurre actualmente en la narrativa española tenemos una sobredosis de novelas policiacas pero como parece que es algo que gusta al público seguramente las editoriales están encantadas y en esta novela se mezcla todo esto de lo que hemos venido hablando antes teníamos historias policiacas para comenzar este repaso a las novedades y hemos tenido historias familiares para terminar esta parte porque nos quedan todavía los ensayos y yo creo que es la suma de todo lo que hemos venido hablando ya lo digo el último verano antes de todo J. Linares vamos a saltar como anunciábamos a los ensayos pero vamos a hacerlo a través de una novela una novela que de alguna manera se relaciona con el ensayo y que no es otra que el último título de Enrique Vilamatas titulado Montevideo el último libro que nos habla de mil y una cuestiones como ocurre siempre en las novelas de este autor famoso a partir fundamentalmente de Bartelby y compañía aquel libro donde repasaba la historia de los escritores que dejaron de serlo por aquello de lo que le ocurría al propio Bartelby el personaje de Germán Melville que decía aquello de preferiría no hacerlo pues gente que dejó de escribir bueno a partir de ese momento la literatura de Vilamatas no solo derivó hacia otro tipo narrativo sino que se convirtió en un fenómeno también de ventas y su último escalón de momento es este Montevideo donde entre otras cosas viene a decir que está harto de Bartelby y compañía porque claro los personajes los protagonistas de las novelas de Enrique son él evidentemente lo que pasa es que él dice que no y que se lo inventa todo bueno no sé hasta qué punto o es que a él también como a Woody Allen le ocurren cosas y luego tiene la oportunidad de plasmarlas Montevideo parte de varias ideas una de las más importantes es que hay un cuento de Cortázar donde hay una puerta condenada de estas que están cerradas que no permiten el paso que oculta tras de sí algún misterio luego además hay una película que cuenta esa misma historia y otro cuento que también más o menos se encuadra dentro de esta situación y esa esa puerta está en un determinado hotel de Montevideo y allí se va a nuestro personaje pues a ver qué es lo que pasa lo que ocurre es que Enrique escribe un poco Abuela Pluma se le van yendo las ideas en una dirección y en otra y al final acaba abarcándolo todo todas las circunstancias que se puedan dar en la historia de un personaje le ocurren a los protagonistas de Enrique Vilamatas yo creo que esta novela está un poquito más dispersa que las anteriores pero como siempre la capacidad de escritura de Enrique Vilamatas es tan poderosa que nos deja verdaderamente de mudos ante su catarata de sensaciones y de cuestiones asombrosas porque aquí mezcla las cosas más diversas del mundo y todo encaja como en un puzzle estelar la verdad es que leer a Enrique Vilamatas es siempre una auténtica gozada que por otra parte también Enrique es un gran cinéfilo así que seguramente le encantará este libro de Nuria Pérez titulado El monstruo del monóculo y otras bestias secretos y engaños en la edad dorada de Hollywood este es un libro que cuenta historias extravagantes del Hollywood de los años 30, 40, 50 de aquel Hollywood que todos consideramos que era lo más de lo más el lugar más repleto de encanto de la tierra y el sitio donde a todos nos hubiera gustado vivir pero que en realidad estaba repleto de seres deplorables individuos que se aprovechaban de los demás explotadores sin conciencia gente con malas artes y algunos pobres desgraciados que pagaban el pato de todo esto el monstruo del monóculo es Fritz Lange un director alemán que salió pidiendo cuando Hitler llegó al poder y que en Estados Unidos hizo una una carrera verdaderamente sólida e interesante pero bueno por ponerle un título en realidad habla de otra mucha gente de historias muchas de ellas desconocidas otras quizá más populares más conocidas por los buenos aficionados pero contados siempre con un gran encanto y una capacidad de atrapar al lector que mira tiene esto 200 páginas aproximadamente te lo lees en una tarde sin enterarte prácticamente nos vamos ahora con otro invento la gran invención de Silvia Ferrara este es un libro sobre uno de esos inventos que cambió la historia de la humanidad la escritura está claro que hay otros ensayos anteriores como el universo en un junco que se ha convertido en una especie de bestseller desde que se publicó hace un par de años pero digamos que el libro de Silvia Ferrara no está muy por debajo de ese libro en cuanto a intención encanto análisis y datos dados ¿qué ha significado la escritura para la humanidad? pues un gran paso evidentemente más que el de la luna de Armstrong en la luna y sin duda alguna la forma en que nosotros nos comprendemos y podemos analizarnos de alguna manera y de alguna manera también analizar el mundo que nos rodea la gran invención una historia del mundo en nueve inscripciones que son las que analiza la autora y que nos permite conocer el origen de la escritura cómo nace este afán por contar las cosas cuáles son las primeras trazas de la escritura si sirvieron para algo si eran simplemente enumeraciones como la de la lista de la compra que algo de eso hay y la verdad es que es verdaderamente apasionante lo mismo que Homo emoticus no os confundáis al leerlo Homo emoticus de Richard F. Goldberg esta bueno lo digo tal y como lo dice el subtítulo la historia de la humanidad contada a través de las emociones la historia de la humanidad se viene contando generalmente a través de los grandes movimientos o de los grandes hechos o de los grandes imperios o de los grandes lo que sea este libro pretende contar la historia de la humanidad a través del ser humano de sus emociones de sus reacciones de las circunstancias que le han hecho comprenderse también un poco a sí mismo incluso sin escribirse como pasaba en el libro anterior pero que han conformado al hombre actual que somos los que ahora mismo vivimos y que somos herederos de una larga tradición de sentimientos de emociones de cosas de las que hasta ahora no se hablaba en los libros bueno pues el señor Richard Fergobiger ha sido capaz de juntarlo todo aquí y no sólo habla de las grandes emociones que se yo el amor o la admiración o no por ejemplo habla de la repugnancia que también en un momento determinado puede ser considerado una situación que cambia las formas de la gente ¿no? por ejemplo que era aquello que decía alguien que el grado de civilización de una sociedad se mide por la distancia que ha puesto entre él esa sociedad y sus excrementos acordaros de la edad media como se vivía entonces bueno homo emoticus otra recomendación que nos lleva ya a nuestro último libro este enorme yo creo que el más gordo de todos y son 1200 páginas que son los diarios y cuadernos 1941-1995 de Patricia Highsmith yo creo que todo el mundo conoce a Patricia Highsmith pero por si hay algún despistado diré que Patricia Highsmith es la escritora criminal más influyente de los últimos 80 años efectivamente ella empezó a publicar a finales de los años 40 y hasta su muerte nos dejó una cantidad tremenda de grandes novelas y fantásticos cuentos siempre relacionados con lo criminal bueno siempre no porque hay otras novelas por ejemplo Carol que no es una novela criminal precisamente y tiene algunas otras más pero digamos que se hizo famosa gracias a sus escritos criminales con puntos de interés por ejemplo en la serie de Tom Ripley que empieza con A pleno sol o El calento de Mr. Ripley y continúa en cuatro títulos más bueno pues Patricia Highsmith además de escribir tantos libros tantas novelas tantos cuentos escribió mucho en diarios y cuadernos e incluso en correspondencia y lo hizo también de manera volcánica esta es una selección de lo mucho que escribió y que quedó ahí almacenado a su muerte hasta que alguien lo revisó lo compendió lo reunió en un libro y el resultado es este este es un libro fundamental quizá no para aquellos que no conocen a Patricia Highsmith pero cualquier persona que haya leído y que haya gustado Patricia Highsmith este es un libro que le va a aclarar muchos de los temas que ella ha abordado en su narrativa las claves para comprender mejor la figura el pensamiento los malos rollos y los buenos que de vez en cuando tenía esta mujer que verdaderamente tenía un cerebro tormentoso y que lo plasmaba en historias auténticamente crueles y desde luego muy estimulantes es un volumen ya sé que gordo y pesado pero yo de verdad yo de ustedes lo leería insisto si ya conocen a Patricia Highsmith porque si no igual le resulta un poco marciano el descubrir cosas que hacen referencia a temas que ustedes no conocen así que bien yo se lo recomendaría a los aficionados bueno pues esto es el repaso que hemos hecho a algunos poquísimos de los libros que han aparecido en las últimas semanas en las librerías esperamos que os sirva como guía si estáis interesados y si no bueno pues queda como detalle de que estos libros están a vuestra disposición espero que os haya gustado volveremos en otro repaso a las novedades pues dentro de un mes aproximadamente pero mientras tanto haremos otros vídeos en este canal por supuesto hasta la próxima